La ciudadanía esmeraldeña es un país que estamos unidos y de la obra de nuestro pueblo, porque los frutos públicos son ciudades y si están destinados a invertirlos en la obra pública, a eso tiene que ir. Eso es lo que nos trae a nosotros en estos 22 años. Por eso que el pueblo apuesta por lo que antes era el federal. Que los presupuestos participativos ya no dependan de voluntades políticas, sino que sean asignados acorde a la ley a cada uno de los gobiernos. De igual manera, estamos pidiendo que se cree la subsecretaría de la mujer para que la mujer rural pueda también estar representada en la secretaría de la mujer. También estamos luchando porque se mejore el código laboral y las funcionarias o funcionarios de los gobiernos parroquiales puedan tener mejor remuneración. Ya que actualmente un secretario tesorero gana apenas 600 dólares cuando hace trabajo de contador público, hace trabajo de especialista en contratación pública, hace de bodeguero, hace de conserje, hace de secretario, de tesorero, entre otras funciones que no son bien remuneradas. De igual manera, con este incremento de presupuesto podemos contratar más técnicos para poder hacer proyectos y no depender de los municipios. Estamos hablando que el presupuesto no alcanza ni siquiera para sueldos, peor para obras. Entonces, ¿no se están haciendo las obras en las juntas parroquiales, en sus sectores? El 80% de la obra pública está evidenciado gracias al trabajo de los gobiernos parroquiales que de ese pequeño o escaso recurso que recibimos, lo distribuimos de tal manera de llegar a los sectores. Y cuando queremos hacer obras emblemáticas que vayan en beneficio de nuestra parroquia, nos toca hacer alianzas públicas o privadas con diferentes instituciones, como en el caso de la Gran Vinga por el Desarrollo, y poder atender las comunidades rurales. ¿Hay, por ejemplo, ayudas de la ONG? ¿No tienen ustedes, por ejemplo, el contacto con organismos internacionales justamente para que metan la mano y puedan ustedes hacer algo más de lo que está presupuestado? Desafortunadamente, por las políticas del gobierno central, no existe cooperación internacional en nuestro país en este momento. Es muy escasa. Es por ello que nosotros luchamos en políticas públicas para que se puedan mejorar las condiciones, los tratados internacionales y las ONG puedan venir a intervenir de manera urgente, Esmeralda, de manera urgente al país, porque hemos sido muy golpeados por todo el tema de la inseguridad que tenemos. ¿Y los pueblos qué les están pidiendo a las juntas parroquiales? Usted, como presidente de la CONAGUPARE, tiene el contacto permanente con los presidentes de las juntas. Nosotros somos el gobierno más cercano a la ruralidad. Por lo tanto, a nosotros nos solicitan temas de agua potable, alcantarillado, vialidad. Todas las obras nos las solicitan directamente a las... Compañero Figueroa, nos las solicitan directamente a las juntas parroquiales. El pueblo no ve quiénes tienen las competencias, sino que tienen necesidades y hay que atender. Nosotros, como gobiernos parroquiales, somos ese puente para llegar a las alcaldías, llegar a las prefecturas y poder hacer acuerdos y desarrollar la obra. Lamentablemente, existe mucho celo político y inmadurez política por parte de muchos funcionarios que no permiten la suscripción de convenios y no se puede avanzar en la obra. ¿Se podría decir que todas las juntas parroquiales están en las mismas condiciones? Así es, el 99% de las juntas parroquiales tenemos escasos recursos y por lo tanto, nos toca hacer magia, malabares, para que los recursos alcancen y poder llegar con la obra básica, por lo menos a cada uno de nuestros sectores. Alguien decía, las juntas parroquiales no cuentan ni siquiera sus sectores con un dispensario médico, ¿es verdad? Bueno, hoy en la actualidad tenemos ya casi en todas las juntas parroquiales de los subcentros de salud, pero lamentablemente trabajan hasta las 5 de la tarde. Es decir, de las 5 en adelante tenemos prohibido enfermarnos en el campo. Es por ello que muchos gobiernos parroquiales hemos optado por gestionar vehículos, camionetas que sirven de ambulancia para sacar a nuestra gente a las 2, 3 de la mañana, hacer socorreas a un hospital o a un centro de salud más cercano. ¿Y él seguirá pidiéndole a Pedro Ecuador tu herida para colaborar con diferentes recintos de las parroquias, con puentes o lo que se necesite realizar? Así es, nosotros tenemos el proyecto llamado La Minga por el Desarrollo de las Comunidades, proyecto que inició y no va a parar hasta no tener nuestras comunidades rurales atendidas. Hemos avanzado en muchos cantones, en muchas parroquias, con la obra, con los puentes, con las casas comunales y estamos convencidos que vamos a seguir con ese apoyo de parte de Pedro Ecuador, de parte de la Gobernación, OCP y otras instituciones que se han sumado a esta gran Minga por el Desarrollo de las Comunidades Rurales. ¿Tiene que presentar el proyecto para que Pedro Ecuador le done la tuería? Así es, nosotros cumplimos con todo un protocolo, hacemos el proyecto, el presupuesto, presentamos la certificación de que tenemos recursos para poder invertir y construir la obra, porque con tubos solo no se hace la obra. La tubería es parte de los materiales que nos ahorramos, pero el GAC debe disponer de recursos necesarios para poder pagar mano de obra y comprar materiales complementarios y poder hacer las obras.